Hola, buenos días. Mi nombre es Fátima Martínez. En este momento soy la directora comercial de Zoom News, un diario digital de información general nuevo que ha nacido en octubre. Y además dirijo el máster de CEMUA en Madrid de Community Manager. Me dedico a dar también conferencias y cursos sobre social media. El gran problema que tienen las empresas a la hora de comunicar en red es que pretenden hacerlo de la misma manera que lo hacen en el 1.0, en el mundo real. Es decir, no solamente hay que informar de los productos, que también, por supuesto, hay que contarle a la gente quiénes somos y qué hacemos, pero lo que no puedes hacer es utilizarlo como plataforma de spam. Es decir, simplemente hablar de tu producto. Tienes que interactuar con la gente, preocuparte por ellos, ver que puedes montar una oficina de atención al cliente, preguntar qué es lo que pasa, aprender de los errores y, sobre todo, escuchar al consumidor. Y muchas empresas todavía no saben qué hay que escuchar. No solamente hay que dar mensajes, hay que recibir y aprender de lo que podemos aprender de los empleados, en general de los stakeholders. Podemos aprender de nuestros proveedores, de nuestros clientes y, bueno, pues de nuestra competencia. También podemos aprender mucho si sabemos escuchar. Pues la crisis ha influido mucho con respecto, desde las empresas, con respecto a los empleados, porque, desgraciadamente, el capital humano, bueno, pues las empresas han prescindido del talento, ¿no? De las personas que llevan más tiempo trabajando, que tienen mayor conocimiento sobre la empresa, que es un punto fundamental para que una empresa funcione. Y, desgraciadamente, como es la gente que más dinero gana, pues es de los primeros que se ha prescindido. Entonces, con los empleados, pues, falta de comunicación interna. Hay muchos empleados que se han enterado de lo que ocurre en sus empresas por fuera, que es el principal error de las empresas en España. Y, de cara al consumidor, pues, un poco lo mismo. Es decir, tú no puedes estar despidiendo gente en tu compañía y, por otro lado, intentar decirle a tu consumidor que eres el líder y que todo te va fenomenal. Es decir, tienes que ser congruente con tu mensaje y, si las cosas no van bien, saber comunicar también a tu consumidor que sigues adelante aún a pesar de la crisis y que, aunque tengas que prescindir de tus trabajadores, vas a intentar luchar por sacar tus productos adelante. No ir de líder y decirme cómo el mundo y, por otro lado, que la gente se entere que estás destrozando tu empresa. Las redes nos ofrecen un plus estupendo, no solamente a través de las plataformas que ya conocemos, convencionales como Twitter, Facebook, que lo que hace es que nuestros empleados puedan llegar, además, a ser amigos. Pueden ayudar a empujar nuestra empresa porque, si somos capaces de enseñar a nuestros trabajadores que con sus perfiles pueden ayudarnos, es fundamental. Pero es que, además, tenemos redes sociales corporativas que están tomando muchísima importancia. Hay redes sociales corporativas como Zincro o como Yammer que están funcionando francamente bien y hay otras, como, por ejemplo, Telefónica, que tiene su propia red interna o, por ejemplo, McDonald's, tienen sus propias redes que están hechas a medida de sus empleados que no solamente sirven para comunicar temas oficiales o temas organizativos, sino también sirve para que nuestros empleados entre ellos se conozcan, establezcan relaciones y, ¿por qué no?, si tenemos un compañero que trabaja en Estados Unidos y nos hacemos amigos, mañana cuando vayamos a Estados Unidos, ¿por qué no visitarle?, si lo hacemos con alguien a quien no conocemos con mucho más motivo a una persona que es de nuestra misma empresa. Cualquier directivo tiene la obligación de saber qué herramientas existen. Lo primero que tienen que hacer es formarse, saber qué es lo que existe en el mercado, cómo está evolucionando la tecnología. Una vez que aprenda qué redes sociales existen, tendrá que aplicarlas que mejor se adapten a su perfil personal y aquellas que más le van a servir para comunicarse con los demás. Por eso el aprendizaje es fundamental. No hay una red específica para un directivo específico. Desde luego en LinkedIn yo creo que deberían de estar todos porque es una red profesional donde además no solamente la gente se equivoca, LinkedIn no solo para buscar trabajo sino es para entablar relaciones, relaciones laborales. Se conoce a gente súper interesante y además se puede aprender muchísimo de los candidatos de otras empresas que nos van a enseñar porque hay muchísima sabiduría en los grupos de LinkedIn y luego el del resto de redes la que mejor se adapte a cada una de las personalidades y a cada uno de los trabajos que tengamos.